¡Largaron el premio! ¡Última chance! Sale rápidamente a sala delantera el número 7, Taitaru, saca ventaja sobre el número 4, Chalaf. Por dentro corre el número 1, Peluca Rai. Recorrido a los primeros metros de carrera. En la vanguardia el número 7, Taitaru, va estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Chalaf. Abierto, viene avanzando el número 6, aliado mío, por dentro quedó el número 1, Peluca Rai. Llegan a estar en el número 5, el Invisible, en línea con el número 8, Driuzzi. Pasan por la señal de los 1.200 metros, ya abandonando hilo opuesto. En la vanguardia del 7, Taitaru, acciona con dos cuerpos de ventaja. Ahora sobre el competidor número 6, aliado mío, que pasa al segundo puesto. Tercero por los palos, corre el número 4, Chalaf. Más abierto, se viene arrimando el 8, Driuzzi, en línea con el 9, pico final por dentro del número 1, Peluca Rai. Más abierto el 5, el Invisible, pasan por los 800 los participantes de la segunda, porque en el codo iban a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en esto, siéntate con el putero, el 7, Taitaru, marcando el camino. Cuatro y medio de ventaja sobre el 6, aliado mío, por dentro carga el 4, Chalaf. Abierto el 9, épico final. Desde el fondo lo viene haciendo el número 1, Peluca Rai. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 6, aliado mío, en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el número 9, épico final. En larga tropezada el 4, Chalaf. Más abierto el 1, Peluca Rai. Desde el fondo lo viene haciendo el 8, Driuzzi. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. El 6, en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 9. Abierto carga el 1 desde el fondo lo viene haciendo el 8. Pocos metros para el disco con Luis Fernando Bay. Si para el 6, aliado mío, con apreciable ventaja sobre el número 1, Peluca Rai, que va al segundo puesto y cruzaron al disco.